Argentina avanza. Vivienda. Procrear 2 en Morón. El presidente Alberto Fernández recorrió la construcción de 534 hogares en el partido bonaerense. El gobierno nacional ya entregó más de 60.000 casas. El plan Procrear busca garantizar el derecho a la vivienda y fomenta la industria y el empleo. Obra pública. Municipios de pie en San Juan. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, entregó maquinarias y equipamiento para la mejora de espacios verdes. Además, otorgó vehículos para vigilancia y recolección de residuos de la provincia. El plan potencia el rol de los gobiernos locales. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. El Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis se aplican a chicos y chicas de 13 meses a 4 años gratis y sin necesidad de orden médica. Argentina avanza.